¡Aplausos! Ni siquiera me acuerdo, ni siquiera me acuerdo, olvídate de mí, que yo de ti, ni siquiera me acuerdo, olvídate de mí, porque yo de ti, ni siquiera me acuerdo, ni siquiera me acuerdo con todo lo que fuiste para mí. Y ya ni te recuerdo con todo lo que fuiste para mí Y ya ni te recuerdo Me ha hecho tanto daño Pero solo me queda en diferencia, no soy capaz de odiarte Olvídate de mí porque yo aquí te logro a odiarte Olvídate de mí porque de tus juicios no me quedan sabores No me quedan sabores Olvídate de mí porque de tus juicios no me quedan sabores Olvídate de mí porque de tus juicios no me quedan sabores No me quedan sabores Ni rosas, ni nostellas de tu cuerpo, ni deseos de amores Ni rosas, ni nostellas de tu cuerpo, ni deseos de amores Me ha hecho tanto daño Pero solo me queda en diferencia, no soy capaz de odiarte Olvídate de mí porque yo aquí te logro a odiarte Olvídate de mí, que tu historia me tiene sin cuidado Me tiene sin cuidado Olvídate de mí, que tu historia me tiene sin cuidado Olvídate de mí, que tu historia me tiene sin cuidado Me tiene sin cuidado Fuiste en mi cielo, mi vida, mi gloria, pero ya eres pasado Fuiste en mi cielo, mi vida, mi gloria, pero ya eres pasado Me ha hecho tanto daño Pero solo me quedo en diferencia, no soy capaz de odiarte Olvídate de mí, porque yo a ti te voy a olvidarte Olvídate de mí, que yo tu nombre Ya nunca lo pronuncio Olvídate de mí, que yo tu nombre Ya nunca lo pronuncio Olvídate de mí, que yo tu nombre Ya nunca lo pronuncio Ya nunca lo pronuncio Ni mi arteroní me tiembla mi cuerpo si alguna vez lo escucho Ni mi arteroní me tiembla mi cuerpo si alguna vez lo escucho Me ha hecho tanto daño Pero solo me quedo en diferencia, no soy capaz de odiarte Olvídate de mí, porque yo a ti te voy a olvidarte ¡Soy! 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 Bueno, doña Patri Mira, es el gesto de la noche Patricia, por favor En presencia En presencia de vuestros compañeros de esta edición Vamos a conocer El veredicto De nuestro jurado María, Patricia, Patricia O María Una de estas dos Una de vosotras dos Será la ganadora De Yo Soy del Sur Peques Madre mía Ahora quiero decir ¿Dónde hemos llegado, eh? Quiero decir unas palabras a Patricia Pues, sí Ahora o después Ahora Vale, vale, pues Todo a ti ya Que te quiero muchísimo Que eres mi amiga Y que me tienes aquí Para todo lo que haga falta Esos son mis chicos Bueno Creo que nuestro jurado tiene su decisión tomada Muchísima suerte a las dos Y atención, señoras y señores Porque estamos a punto de desvelar Quien de nuestros peques Gana Yo Soy del Sur Peques Gracias, Natalia Quiero Quiero deciros que Que ha sido una noche muy dura para Para vosotras Y que bueno Que ya Empecéis a A relajaros Dicho esto María, Patricia Muchísima suerte a las dos Y atención La ganadora del desafío final Y que por lo tanto Se convierte En la ganadora De la primera edición De Yo Soy del Sur Peques Es ¡Patricia! Me la dejáis un segundito a la seguís Un momentito Un momentito Porfa Un momentito Por favor A ver Patric Patric Que viene Cecilia Con algo Bueno, Patricia Además De ser la ganadora De la primera edición De Yo Soy del Sur Peques De llevarte esta tarta De llevarte Ay Tu cámara de foto De Vitec Y tu reloj inteligente También te lleva Regalos para tu educación Por valor de 2.000 euros Pero lo importante Lo más importante Ganadora De Yo Soy del Sur Peques Enhorabuena Aplausos 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 Aplausos